Bueno, ya vamos a relajarnos, mira para acá, mira aquí al amiguito, al amiguito del cangrejo, ¿te acuerdas de estas fotos? Vamos a relajarnos, míralo, en el yate, con el cangrejo, con las novias, ya esta mujer del cangrejo ya está aquí, esta fue de las últimas que vino, que nos contactó, que ha contactado a todo el mundo, que tiene cosas para decir, pero al final no dicen nada. Bueno, este muchacho que está con el cangrejo vive en Miami, vive en Estados Unidos y ha sido visto en el gimnasio, disfrutando, disfrutando de todo lo que le es negado a los cubanos de la isla. En Cuba se dan la mano con los grandes verdugos y sus herederos y luego aprovechan la oportunidad de con perfil bajo venir a Estados Unidos y quizás, tal vez, a lo mejor, convertirse en sus testaferros. Yo creo mínimo que un amiguito del cangrejo que comparte jevita, que comparte vayate, que sale a vacacionar sin camisa, a la gozancia, oye, mínimamente habría que ver si está haciendo grandes inversiones y de dónde sale ese dinero en Estados Unidos. ¿Sí o no? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estar de tú a tú con el cangrejete. No todo el mundo tiene la posibilidad de compartir como los Gurriel en momentos de relax e intimidad. Y este, bueno, a lo mejor él mismo nos los cuenta. Lo que haría falta tener políticos que tengan intenciones de preguntar. No se preocupen. Después de noviembre, todo cambia. En agosto ganamos y en noviembre comenzamos. O sea, en agosto ganamos la primera vuelta. Vamos a noviembre, en noviembre ganamos y en enero comenzamos a trabajar. Believe me. Y vamos.